Muy buenas amigos, lo primero que voy a empezar diciendo es que yo no estoy en contra ni de la dieta cetogénica, ni de la dieta carnívoro, ni de la dieta vegetariana, ni de la dieta vegana. Yo lo que estoy en contra es de los fanáticos, ya está. Dependiendo de ciertas circunstancias podrá ser interesante muchas opciones en función de cada persona y sus características personales. Pero de ahí a extrapolar y decir que este método es el mejor y que vale para todo el mundo y que no tiene ningún tipo de efecto secundario y tal, eso es lo que estoy en contra. ¿Por qué? Porque la evidencia científica es la que es. Quiere decir, no hay evidencia científica a muy largo plazo sobre nada, sobre ningún tipo de estas dietas. ¿Por qué? Porque digamos que se llevan realizando relativamente poco tiempo y entonces no hay una evidencia científica sólida que respalde que esto sea efectivo a 30 años vista o a 40 años vista. No hay, no hay. Lo que sí que es irrefutable es que una alimentación variedad y equilibrada alarga la esperanza de vida. Tanto es así que en las sociedades donde se lleva una alimentación variedad y equilibrada y se consumen carbohidratos habitualmente, la esperanza de vida es superior a 80 años y además son las civilizaciones o las sociedades más longevas del planeta. De hecho, incluso estamos hablando de personas que llegan a vivir por encima de los 120 años, ¿vale? Entonces, las únicas referencias que tenemos, por ejemplo, en cuanto a dietas carnívoras o dietas cetogénicas a muy largo plazo, pues hombre, alguna vez ha habido alguno que ha dicho, no hombre, pero es que los esquimales inú y tal. Vale, los esquimales inú, correcto. Llevan miles de años alimentándose en una dieta que es una mezcla entre una dieta carnívora y una dieta cetogénica. ¿Por qué? Porque consumen aproximadamente un 50% de grasa, con lo cual no llegaría a ser exactamente una dieta cetogénica, consumen un treinta y tantos por ciento de proteína y luego el resto de hidratos de carbono. Sí, consumen hidratos de carbono, aunque vivan en el Ártico, da igual. ¿Por qué? Porque en ciertas épocas del año recolectan tubérculos, también se alimentan de raíces y porque además se comen el contenido gástrico de algunos de los animales que cazan, que son animales que se alimentan de vegetales. Vale, entonces, por eso comen también carbohidratos. Pero es que no se puede comparar. Primero porque ya se les ha estudiado y se ha demostrado biológicamente que tienen modificaciones en su ADN diferentes a las nuestras. Lo que les permite llevar ese tipo de vida, porque han tenido una adaptación evolutiva. Y además no son comparables con nosotros porque su esperanza de vida no tiene nada que ver. Quiere decir, un Inuit tiene una esperanza de vida de entre treinta y cuarenta años. Solo el 0,2 o el 0,3 por ciento de esa sociedad o de esa tribu llega a los sesenta años. ¿Vale? O sea, es que estamos mezclando conceptos. Entonces, no se trata de criminalizar ningún alimento. Lo que está demostrado que funciona y eso es irrebatible, es una alimentación variedad y equilibrada. Las demás pueden venir bien en determinadas circunstancias, no lo discuto. Y pueden ser efectivas para perder peso, también, no lo voy a discutir, pero de ahí es radical.